¿Qué es el nombre de los síntomas del embarazo? En algunas parejas se ve que el esposo empieza a tener los síntomas y de esa manera se enteran que la señora está embarazada. Como les dije antes, no hay claridad sobre cuál es la causa. Probablemente tiene que ver con los niveles hormonales en el hombre. En los animales está muy desarrollado el tema de las ferormonas y las ferormonas al estar en el ambiente modifican el comportamiento hormonal de los miembros de una comunidad. Y es probable que en las parejas suceda eso, que hay algún nivel de ferormonas que detecta el cuerpo del hombre y que hace que haya un cambio hormonal en él. Y esos cambios hormonales serían los responsables de esos síntomas. Otros han sugerido que el tema podría ser un poco más psicológico y lo dicen porque los hombres empiezan a experimentar los síntomas en el momento que se enteran que van a ser papás. Y eso les genera algún tipo de angustia o de estrés y hace que presenten algunos de esos síntomas. Yo personalmente creo que el tema es mucho más hormonal porque hay algunos estudios que demuestran que en efecto en estos pacientes hay un cambio en las hormonas y este cambio es cuantificable. Es un síndrome que suele ser, así como en las mujeres embarazadas, más fuerte durante el primer trimestre y va desapareciendo con los días. Algunos hombres lo presentan más tiempo, incluso durante todo el embarazo, como algunas mujeres vomitan durante todo el embarazo, pero después del parto prácticamente desaparecen si es que todavía estaban los síntomas y todo vuelve a la absoluta normalidad. No es un síndrome que requiera manejo, no requiere usualmente ningún tipo de intervención y simplemente es como un comportamiento en el espejo de lo que le está pasando a la mamá.